Ya, o sea, no estoy yendo offlane, pero voy a jugar HC Para mi está bien O sea, al menos estoy en el core Juega TV, es que yo no quiero farmear tanto, yo quiero pelear Necesito que me presionen, por eso firstpiqueo a mi héroe Quiero que me saquen la mierda a ver que tan bien reacciono Para acordarme de todo lo que yo hacía Ese chen es un mancazo Se nota El Magnus también lo siento bien bajito Como que no hacen nada, solamente me miran Murió tu Courier, Bounty Ya está muerto Gracias Gustavo por las estrellitas Uy, no juegan que esta partida no va a contar Estoy bien acá Pobre chencito, ya estás muerto Tangosu Ya sabe mi Maelstrom Para una partida de más nivel El Void ya hubiera rotado la línea de abajo Para matarme a mi y pushear mi Tier 1 Pero como es una partida de menor nivel No lo hacen pues Por eso estoy pasando piola Parece que voy a tener que jugar en mi cuenta principal No hay mucha presión Oye, oye, oye Ya la cagué puta madre Ya matenme mierda Estoy muerto Son cinco héroes No, madre Y lo peor de todo Es que los enemigos son tan cacas O sea, el Magnus es tan caca Que yo me quedo quieto Y él falla la pisada Chucha, Tangosu Muerto No, no, no No sigas ¿Qué fue? ¡Pum! ¿Qué es eso? Dios mío Ya, una buena jugada ¿Qué es eso? ¿Por qué iría? Dame un motivo Uno nomás Vea, con esto ya estoy Mi basher Mi daga, pelo Azul le dio a Graeva Al otro Plata para mí Ven acá Ven acá Güicho Feliz Navidad Víctor Sender Gracias por las estrellas Toda la Víctor Sender Salta Solo Víctor Sender Hablando Víctor Víctor Su Mi Víctor Cuí ut Dos Víctor Tend Adiós Dur L Nos Debería jugar MKB ¡No, Razor! ¡Aguanta! ¿Por qué es tan agradecido este de donde acá? O sea, ¿se cree bueno o qué? Ok ¡No, Razor! ¡No, Razor! ¡Oh, ¡Qué hermosa! ¡No, Razor! 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 ¡Puta! Iban a ser 3 partidas, pero creo que van a ser 2 nada más Acabo esto y me voy a mi cuenta principal No puedo jugar acá No siento que esté mejorando Siento que estoy empeorando Está jugando con bots Parece que son bots Son jugadores muy extraños No quieren jugar Pierden las ganas de jugar muy rápido Y eso no es divertido Solamente gano puntos Y a mí ganar puntos no me suma nada Yo quiero mejorar O acordarme lo que sabía Ah Wow Que faltas Parece que estuviera viendo las partidas Donde bustea Noah Ese también debe ser un motivo El motivo por el cual pues Noah Juega, es bueno Y juega bien Pero Pero ahí no más O sea Hasta ahí no más llega ¿No? Porque él No juega contra jugadores Eh Buenos todo el tiempo Por su trabajo Él como se dedica a bustear Juega con jugadores malos también Entonces Eso afecta directamente tu rendimiento No eres muy bueno O sea Puede ser Eres bueno Pero no eres tan bueno O no llegas a ser tan bueno O sea Si él Su prioridad Es su El boosting Su negocio Está bien lo que está haciendo Pero si él en algún momento Quiere ser profesional O algo O ganar plata del juego O sea Ganando torneos Ahí pues Obviamente No estaría bien O sea Mucho No estaría bien No estaría bien No estaría bien Hasta la casa Que sí No estaría bien No estaría bien O sea